buenos días mis niños de segundo grado ya estamos en este día jueves 16 de septiembre del 2021 donde vamos a trabajar primero vamos a calentar como todas las clases con el baile del cuerpo y vamos a continuar con los ejercicios utilizando nuestras botellas de agua, material reciclado que tenemos en casa para poder ejercitar estar cada día más fuertes y crecer y crecer entonces nos vamos a poner de pie para poder comenzar con el baile del cuerpo a ver por acá saben que siempre comenzamos a calentar con este lindo baile que es el baile del cuerpo mi señor si yo todas mis botellas se han roto ah si pero estaban llenas estaban llenas de agua como se han podido romper si están con la agüita no es como como se llama ayer como ha hecho un agujero algo así como estas medidas malogradas ah ya pero por lo menos dos botellitas Georgina solo dos necesitamos por ahora por ahí de repente por ahí te pueden agenciar unas botellitas tal cosas así como de champú agarre que ya se terminó ajá claro todo vale todas esas cositas vale yo tengo un cuerpo y lo voy a mover lo voy a mover lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies la mano la otra mano mueve las manos y muévelo así el codo ay el otro codo mueve tus codos y muévete así yo tengo un cuerpo y lo voy a mover lo voy a mover lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies el hombro el otro hombro mueve tus hombros y muévete así la cabeza ay ay la cabeza mueve tu cabeza y muévete así yo tengo un cuerpo y lo voy a mover lo voy a mover lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies la rodilla ay ay la rodilla mueve tus rodillas y muévete así la cintura ay la cintura mueve tu cintura y muévete así y ahora prepárate tu cuerpo tu cuerpo tu cuerpo vas a mover y ahora prepárate tu cuerpo vas a mover 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 yo tengo un cuerpo yo tengo un cuerpo y lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza la cabeza hasta los pies yo tengo un cuerpo y lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza la cabeza hasta los pies Y muévelo, 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 stop Y bájalo, 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 así Y súbelo, 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 stop Y muévete, 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 así Así, 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 así Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies, desde mi cabeza hasta mis pies, desde tu cabeza hasta mis pies, desde tu cabeza hasta mis pies, muévete. Muy bien, ya nos hemos movido. Muy bien. Vamos a ver qué hay por ahí. Mis hermanitos, mis hermanitos. Le ha gustado, qué bueno. Qué bueno que a las hermanitas, a las primitas que están por aquí les ha gustado pues este baile del cuerpo. ¿No? Ok. Ahora... Mis, mis está ahí, yo ya estoy. Sí, ok. Ahora vamos a utilizar nuestras botellitas. En la clase anterior hicimos tres ejercicios. Vamos a recordarlos y vamos a pasar ya a los siguientes. Un ratito. Acá yo lo tengo listo. A ver, acá está. Un poco, un... A ver. Vamos a hacerlo más. ¿Cómo dice el otro otro? Tenga cuidado con su sábado, por favor. Bocceo más tijeras. Ok. Bocceo más tijeras, ¿no? Vamos a recordar nada más. Bocceo más tijeras. Úseo es la clase anterior. Luego los pasos laterales. Luego los pasos laterales. Luego los pasos laterales. Luego los pasos laterales. Y mi problema es cómo. Swim. Mira cómo es swina. Solo es una botella. Piernas abiertas. Una botellita, piernas abiertas. ¿Ya? Tentadilla lateral, más pres, hombra. Tentadilla lateral, más pres, hombra. Ya. El tercer, el tercer pasito es sentadilla lateral. Dos botellitas, más pres, hombra. Vamos a retroceder desde el péndulo. Los que se perdieron, ¿no? Porque se fue el internet. Que si ya hemos hecho el padre de Snage. Ok. El péndulo es el paso nuevo que estamos haciendo. Ya, estamos haciendo el péndulo. Ya, vamos trabajando el péndulo. Por favor, todos juntos con el péndulo. Unos botellitas. Unos botellitas. Sí. Nos sentamos, ¿no? Tentadilla lateral, más pres, hombra. Tentadilla lateral, más pres, hombra. Esos tres nuevos pasos, ¿ah? El péndulo, ¿no? Swing y sentadillas, más pres, hombra. Cuando utilizamos dos botellitas. ¿Ok? Voy a ir observando, a ver. Voy a ir observando. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a ver si por ahí alguien de ustedes está esperando. No, no está esperando nada, ¿eh? Ok. Ahora sí los puedo ver a todos. Ya, y vamos a ir viendo. Georgina, Alejandra, Vania. Ok. Empezamos. La botellita. No, nos metemos a la botella. Cuidado que esas cositas tienen bacterias. Porque nosotros lo tocamos. Ok. Ya. A la cuenta de tres. Paso. Del péndulo. El péndulo es rápido en los piecitos, ¿ah? No es lentito, ¿ah? Miren, voy a volver a repetir. Todos atentos, mirando a la pantalla. Atentos, ¿cómo es el péndulo? Ya, ahí está el péndulo. Todavía no. A ver, un ratito. A ver, a ver, a ver. Acá está, vamos a ver lo grande. Ahí está el péndulo para que lo veas. Todos observando. Observa primero, observa. El péndulo. Mira cómo agarro las botellitas. Las botellitas las agarramos del centro. No las agarro del pico, no. Agarro las botellitas del centro. Ya, del centro. ¿Ok? Y ahí trabajo. Mira cómo son los piecitos, ¿sabes? Péndulo, mira cómo son los piecitos. Mira sus piernas. Ahora swing. Mira cómo es swing. Ahora sí. Voy a aplicar más peso. Ok, voy a dejar de compartir. Y ahora, ¿no? Voy a observar a todos. Todos, por favor, allí en sus pantallas. Todos allí en la cámara para poderlos ver. Ok. Ok. Gracias. Dime, Héctor. Pensé que si yo he ido. No, estoy acá. Simplemente que he silenciado. A veces también hay un poquito de bulla, ¿no? Entonces, ahí cuando lo he silenciado. ¿A dónde me voy a ir? No me puedo ir en ningún sitio. Estoy trabajando, claro que sí. A ver, a la cuenta de tres, por favor. Todos con el paso del péndulo. Estoy observando, ¿ah? Uno, dos y tres. Ahora con el pasito del péndulo. A ver, el péndulo. Alejandra, tus brazos extendidos. Alejandra Luana. Ah, ahí está. Antonio, ¿dónde está el paso del péndulo? Muy bien, Rafaela. Muy bien, cielo. Cielo, estira tus brazos. Estira tus bracitos, cielo. Pero, Sebastián Almeida, ¿dónde están sus botellas? Que no lo veo trabajando. Patricia Baldío, más rápido esas piernas. Mira cómo lo está haciendo Rafaela Tabara. Mira tu amiga. Bianca. Ah, muy bien, Rafaela. Estira tus bracitos. El problema es que tengo una botella que pesa más que la otra y me canso. Ah, ya las botellitas tienen que estar iguales, ¿ya? Alejandra, muy bien. Bania, muy bien. Georgina, muy bien, Georgina. Emanuel no lo veo trabajando, Emanuel. Ok, paso dos. Paso swing. A ver, paso swing. ¿Se acuerdan por el paso swing, no? Ajá, con una sola botellita. Una sola botella. Muy bien, Dalesca. ¿Se acuerda, Dalesquita? Muy bien, agarra fuerte tu botella. Abre tus piernas. Estira hasta el final. Hasta el final, estira tus bracitos. Muy bien, Georgina. Muy bien, Héctor. Muy bien, Alejandra. Bania Neire, muy bien. Bania, no es con una mano y con otra mano. Es con unas, son con los dos, con los dos, con los dos brazos. Bania, a ver, a ver, a ver. Bania, acércate por favor a la pantalla. Voy a compartir, porque creo que no te acuerdas cómo es el paso swing. Ahí está. Abre tus piernas. Ahí está. El paso swing. Ahí está. Estoy viendo a todos con el paso swing. Muy bien. Muy bien, Dalesca. Muy bien, Cielo. Sujei tan rápido se cansó, Sujei. Muy bien, Rafaela. Bianca. No la veo que está trabajando, Bianquita. Trabajar, Bianca. Antonio. Muy bien, Antonio. Georgina. Muy bien, Georgina. Dominique. Estoy cansando. Estoy sujei. Estoy sujei. Hace años que no hacía ejercicio. Por eso me cansé tan rápido. Ay, 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 ay. Como que hace años, no hacían educación física, no hacían con mis Shusvana, con mis Mariela, no hacían educación física. Sí, pero bueno, pero es que yo corría y así. Y eso es diferente para niños, pero yo ya sí. Ah, yo hago ejercicios, yo hago ejercicios más, más fuertes. Mis, allá atrás hay una máquina en la que yo hago ejercicio. Mis, señor Gina. Ay, 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 ven, ha habido un choque, un choque de opiniones. Un ratito, Georgina, me estaba hablando Alejandra y luego, creo que Alejandrita me estabas hablando, que hay una máquina, me decía Alejandra, o alguien me dijo de una máquina. No, a mí soy cielo, yo le dije que ahí atrás hay una máquina para hacer ejercicio en la que yo hago ejercicio. Ajá. A ver, si desean tomar agua, no tienen que pedirme permiso, están en su casita, ustedes pueden tomar, pero no el agua de la botella, no el agua de la botella que ustedes están haciendo ejercicio, porque esa debe ser agua cruda, ¿no? Agüita fresca, agüita hervida, ¿ok? Y sería el mejor que te eches el agua en el cabello, a ver si te refrescas. No, te refrescas, no, porque te puedes enfermar, eh. Mira, yo estoy más acostumbrada. Héctor cree que es carnavales, ¿no? Se quiere echar agüita para refrescar, se dice, carnavales. No, Héctor, es en febrero, en febrero son los carnavales. Y eso manda mucho, mí. Cuando yo vivía en el Callao, con mis primos hacíamos carnaval. Qué bonito, ¿no? Los carnavales. Mis granos de Bania le está sufriendo. A ver, 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 a ver. Y con mi cachorita bonita y a la tóra. A ver, un ratito, por favor. A ver, un ratito. Qué lindo. Sí, yo era un niño. Héctor, pero con la cámara apagada yo no te puedo, no te puedo ver. No, y me quedé tranquilos jugando. Y vino un niño que era más pequeño. Y yo tenía cinco años y era más pequeño que yo. Y nos lanzó a todos. Le pudimos dar. Él se aprovechó. No, no, nosotros somos estos alumnos. Él se aprovechó. Se aprovechó porque era pequeño. Sí. Sí. Yo no pude arriba. Yo que me fui a la playa con la tóra con mi mamá y mi papá. Conocí a un cachorrito bonito, era gigante. Y después que vi el cachorrito, la tóra, la tóra, la tóra tenía miedo. Ajá, porque era un perrito grande, pues, ¿no? Ok, continuamos con el tercer paso. Mi señorita, mi señorita, permítate la baja de los pantalones de la playa. Ajá, ya mi amor. Ok, vamos a continuar con el tercer paso, por favor. Que es las sentadillas laterales más los tres hombros. Ok, miren por acá. Voy a compartir el siguiente ejercicio para que se recuerde. Eso ya lo hicimos. Acá. Nos falta un poquito más. Ya está. Ahí ya está. Cansar ejercicio. Cansar ejercicio. No es saltando, Bianca. No es saltando, Bianquita. No es saltando. Mira, observa. Vamos a empezar un poquito más. Mira, Bianca. No es saltando, por favor. Mira, mira, Bianca. A trabajar, a ver, esa sentadilla lateral. Ya, mi amor. A trabajar, muñeca. Sentadilla lateral más tres hombros. Muy bien. A ver, muy bien, hermano. Muy bien, Dalesca. A Mateo no lo veo. Solamente veo su pared de Mateo. Ah, ahora recién lo veo, Mateo. A ver, Sebastián Almeida, cómo trabaja, campeón. Ahí está. Sebastián, pero mira las botellitas. Sebastián, mira las botellitas dónde van. Mira. Sobre tus hombros. Mira, Sebastián. Acércate, campeón. Acércate, acércate a la pantalla. Mira, mira, mira. Mira las botellitas. En tus hombros. Ya, a ver, Sebastián. Sobre tus hombros, campeón, las botellas. Así, mira, Sebastián. Mira a mí cómo estoy haciendo. Ya, mira a mí cómo yo voy a hacer. Ok, Sebastián. Mira. Mira, Sebastián Almeida. Ya, las botellitas van sobre mis hombros. Ya. Camino. Es como que me siento. Avanzo. Las botellas van sobre mis hombros. No, como un cangrejito camino. Pero hacia los costados. Me siento. Por eso se llama sentadillas. Ok. Por eso se llama sentadillas. Porque me siento. Como si me fuera a sentar. Pero las botellitas van sobre mis hombros. Sí, seguro. En internet no me deja ver. Ni como si santa o no está sentando. No te deja ver tu internet. ¿Está fallando tu internet? Sí, está fallando. Veo a la mujer que está sentando a otro y a otro. Ah, ok. Está fallando tu internet. Ok. Van a tomar, por favor. Un poquito de agua. Se refrescan. Se refrescan un poquito. Ni que. Ni que. Ni que. se están refrescando refresquense porque como han hecho un poquito de ejercicio, si no, también es bueno hidratarse ok, tienen que hidratarse mi, yo no me he cansado mi, voy a sanitario ok, ok Héctor no te preocupes mi, yo estoy más acostumbrada porque desde los 5 años yo ya sé hacer ballet ah, que lindo Jordina, muy bien excelente yo también nunca, que bueno hacerme entre piernas ajá, que lindo que bueno, que bueno que hagan ejercicio también, no solamente dentro del colegio, no solamente en sus clases virtuales, sino también que practiquen deporte y también no se olviden de comer de manera saludable, no, a esos niños que les gusta comer mucho su papita frita, su caramelo no, su chichito yo como de vez en cuando claro, de vez en cuando no, como para un gustito pero no no siempre ok, no siempre queriendo comer dulces no se pican los dientes no, ustedes saben ya esas cositas que que no les hace bien a su a su cuerpo como siempre en la mañana yogur muy bien excelente el yogur es excelente y yo he visto mi tío dice que un señor viejito así fumaba cada rato comía chatarra tomaba su cerveza se fue al hospital y le dijeron que ya no haga lo hacía lo hacía lo hacía hasta que un día muerto han visto por su pulmón su riñón yo llegué a sufrir claro claro eso no allí donde sufre nuestro cuerpo no en ese momento no nos damos cuenta pero después ahí el cuerpo es el que sufre no cuando no haces ejercicio cuando comes comida que no es saludable no en el momento dices que rico que rico pero después y fumar el fumar hace daño para los pulmones por eso los papitos que fuman usted ya sabe los papitos que fuman no pues no es recomendable no hay que decirle papá cuando vas a dejar de fumar cuando tomar agua es bueno yo hoy día voy a comer algo nutritivo que es la chuguita con atún y papá y papi ay que rico cielo que rega esa comidita yo también voy a comer atún mira igualito que tú yo también vamos a hacer como se llama como se llama papá rellena hecha por mi mamá que rico mi comida favorita es el comida purita en la cara pura dios mío me están dando mucha hambre me están provocando ya cuando ya cuando pase la pandemia ya me invitarán a sus casas para ir estar degustando todos esos platillos yo también voy a comer atún ay que rico patricia que rico ah no es patricia sino que está con el nombre de su mami ahí está con patricia baldión pero quien es como te llaman muñeca mi me llamó romina romina ya me acordé rovinita claro que sí mi te di una recomendación bien buena a ver dime es bueno que tomes agua pero no mucha agua porque los riñones no pueden sacarse tanta agua entonces pueden explotar el riñón mi abuela va a cocinar asado de verdura que rico ok vamos ahora sí a hacer todos los ejercicios los seis pasos todos juntos ahora sí ok a ver un ratito vamos a hacer ya todos los pasitos juntos todos juntos tú y yo ok vamos a poner por aquí quiero ver ahí trabajando todos ejercitándose ok desde el comienzo ya ahora sí comenzamos con ciel más tijeras vas con la final 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 ¿por qué no hay tutoría con mis Mariela? por las rimas por las rimas y vamos a tener como que rimas ah no, pero igual van con la final yo sí voy a entrar vamos con la final y vamos con la final muy bien, muy bien, muy bien y ahora vamos con la final y ahora vamos con la final y ahora nos vemos ya nos decimos goodbye, 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 goodbye